Guerrero, México, está lleno de joyas económicas y sus pueblos están emergiendo con gran potencial. Vamos a explorar seis de ellos. Primero, Iguala. Conocida por su histórica producción de joyería de oro y plata, Iguala es un importante centro de comercio y manufactura. Su economía se está diversificando hacia el comercio y los servicios, ofreciendo nuevas oportunidades. A continuación, Petatlán, famoso por su producción agrícola y pesquera. Petatlán es conocido por sus playas y su economía basada en la agricultura, el turismo y la pesca, atrayendo a visitantes y negocios por igual. Tlapa de Comonfort es un centro comercial vital en la región de la Montaña de Guerrero. La ciudad se está desarrollando rápidamente con un enfoque en el comercio y la educación, mejorando la calidad de vida local. Atoyac de Álvarez es conocido por su producción de café y su agricultura. La ciudad tiene un fuerte sector agrícola y está ganando reconocimiento por sus productos de alta calidad, generando empleo y crecimiento económico. Coyuca de Benítez es una ciudad costera con una economía diversificada. El turismo, la agricultura y la pesca son pilares fundamentales y su cercanía a Acapulco la convierte en un lugar estratégico para el desarrollo económico. Finalmente, Apastla de Castrejón, un pueblo que está creciendo en sectores como la agricultura y la ganadería. Su desarrollo está impulsado por la comunidad trabajadora que busca mejorar la calidad de vida y aprovechar las oportunidades locales. Desde centros agrícolas hasta destinos turísticos, estos pueblos de Guerrero están mostrando su potencial económico. Mantén un ojo en ellos, ofrecen oportunidades emocionantes para estudiantes y profesionales por igual. ¡Suscríbete al canal!